48, 49, 50, la bandera al día. Muy bien, Simón. ¿Y ahora estos niños son de veras tan listos? Pues elija uno al azar. ¿Qué tal ese? ¿Cuál, este? No, no, Lisa Simpson. ¿Cuándo fue la batalla de Nueva Orleans? 8 de enero de 1815. Muy bien. ¿Qué es batalla? Vámonos. Ese preguntó qué es batalla. No, dijo que no hay falla. Todos oyeron. A mí me pareció ir batalla. Tuve resfriado y... ¿Por eso escucha usted mejor? Sí. Ah, bueno. A Rafa le da un poco de miedo la oscuridad. ¿Puede encender una lámpara? No hay fallón. Buenas noches. Tengo miedo. ¡Tengo una nueva amiga! Voy a África para ver a los leones, a las jirafas, a los monos... ¡Helados, finias, mantecoso! Lisa Simpson es una niña de mi escuela. Sí, sí, eso ya me lo dijiste. ¿Pero qué más sabes? Una vez me pité la nariz hasta que me sangró. ¡Sobre Lisa! Lisa Simpson es una niña de mi escuela. Alguien debió aleccionar a este niño. Espero de toparme con ese top pedado. Hola, Lisa. ¡No ponés de fuera! Te traje la pared. Tenemos que leer esto. ¿El viento en los sauces? Se trata de un tejón, un sapo y un topo. Yo dibujé el mío. ¿Esta es mi casa? ¡No, vives en otra casa! ¡Solo así! ¡Soy un unicornio retrasado! Ese es mi columpio. Y esta es mi caja de arena. No me dejan meterme hasta el fondo. ¡Ahí es donde vi al duendecillo! Claro, el duendecillo. Me dijo que tenía que quemar cosas. Ahora la pierna izquierda y la izquierda del mameluco. ¡Y listo! ¡Me he visto solo! ¡No hay luna, no hay luna! ¡Oye! Ya no cabalgan con el caballo blanco. ¡Mi bebé! ¿Dónde está mi bebé? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya di ganso, bruto! ¡Ay! ¡Ay! pato 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 pat Mira, niño de papi, nos fastidias un juego más. Y te mueres. Y te vas al cielo. Así que me sentaré y dejaré que Rafa dé clases. ¿Clase? ¿Qué año fue uno más uno? La respuesta es el asombroso Rafa. El que sigue. ¿Quién va a padecerle a este? Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Rafa, ¿ya casi terminas? ¿De eso termine antes de entrar? Hasta mañana, Lisa. No se te olvide que debemos saber cuánto es 5 menos 3. Ah, soy ayudante del profesor en una clase muy especial. No es cierto, Lisa. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Por qué las personas huyen de mí? Niños, los tiempos están cambiando aceleradamente. Las notas han llegado a un nivel muy bajo, así que he diseñado estas alertas académicas. Recibirán una en cuanto sus notas empiecen a bajar en cualquier materia. Así sus padres no esperarán recibir las notas para castigarlos. ¡Qué innovador! ¡Me agrada! Chalo, toma nota en tu Newton. Golpear a Martin. Bien, primera alerta académica. Gorgory, Rafael. ¡Gané, gané, gané, gané! No, Rafa, quiere decir que reprobaste en español. ¿Yo reprobar a español? ¡Será imposible! Ah, bueno, yo siento vergüenza por ti. El siguiente, ja, ja, no es por diversión, sino una expresión de desprecio. ¡Ja, ja! Barb, voy a presentarte a los otros miembros de la banda del luxo. Es astuto, es sofisticado, es Milhouse. ¡Qué tranza, mi estimado! Él te rompe la nariz, los anteojos y el corazón. ¡Nelson! Oiga, estos son los ñoños de la escuela. ¿Quién sigue, Rafa Gorgory? ¡Wii! ¡Soy la sensación del po-! ¡Aaah! ¡Ah, ah!